Juan Francisco Silva Villegas es ministro de Transporte por cuarta vez en seis meses. Entró sin ninguna experiencia en el sector más allá de las papeletas que le pusieron. ¿Por qué el ministro más cuestionado de Castillo es inamovible por completo? Vamos a tratar de explicarlo por partes. Habían muchas cosas a punto de entrar al horno antes de esta crisis del gabinete, ahí en el MTC. Primero, los pactos con colectiveros informales. Recuerden, en diciembre hubo una reunión de madrugada que no fue informada además por canales oficiales entre el MTC, la SUTRAN y los colectiveros informales. Todos ellos acordaron una regularización de sanciones y encima bajar la valla para la obtención de licencias de conducir. Todo a cambio de que ellos no acaten un paro de transportes. Bueno, buenos días compañeros. Seguimos después de una maratónica reunión con los funcionarios del Ministerio de Transporte, donde el sector de los trabajadores hemos logrado, en primer lugar, la prórroga de la licencia de conducir hasta junio de 2022. En segundo lugar, se ha logrado que los compañeros que tienen más de 55 años ya no van a dar examen de conocimiento, solamente su examen médico. El tema de la rehabilitación también se va a conversar sobre el tema de las papeletas impagas. Acabamos de salir ya de la reunión, ya hemos firmado el acta, el compromiso que tiene con cada modalidad de transportes. Se ha dado una tregua al gobierno para que cumpla en un plazo de 30 días todos los acuerdos que se han hecho en este acta. Segundo, en el MTC se establecieron pactos con empresas de combis y custos. Hubo un acuerdo con empresas de transporte de combis a quienes se les prometió una amnistía de papeletas, a pesar de que estas empresas debían 53 millones de soles en multas. Y finalmente, la reglamentación de la ley del taxi colectivo, que estaba a punto de realizarse antes de esta última crisis del gabinete y que Silva salga. Entonces, solo Juan Silva puede terminar de cocinar este plan, que para muchos el plan es legalizar el caos en el Perú. El transporte, recuerden, es un botín que todos quieren obtener, a costa de la vida de miles de personas. Hay mafias en revisiones técnicas, hay mafias en escuelas de manejo, en centros médicos para sacar licencia de conducir, hay mafias en el transporte informal, hay mafias en una red de abogados especializados en dilatar y limpiar a los infractores. Hay otra enquistada, por supuesto, en las subastas vehiculares. Hay un mercado negro de autopartes de contrabando en las fronteras, que eso explica además por qué las combis viejas siguen circulando. También hay organizaciones de clonación de placas de rodaje. Hay rutas de transporte no autorizadas, hay una mafia de viajes fantasmas por aplicativo de taxi, de brevetes de moto por delivery, sin ir muy lejos. Si la hipótesis fiscal que apunta que la campaña de Perú Libre fue financiada con dinero de brevetes ilegales en Junín es cierta, estamos hablando de que el tema del tránsito y el transporte puede incluso llevarte a ser presidente de un país. Ahora imagínese lo que viene ahora en el 2022, una campaña electoral donde se disputan más de 1.600 alcaldías y 25 gobiernos regionales. Atentos a los próximos reportajes de la campaña No te pases del comercio.